Muy buenas tardes, la Dirección General de Formación e Incidencia Ignacianas, a través de la coordinación de creación y reflexión artística, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio con la fotógrafa Elsa Medina, a quien agradecemos enormemente su apertura y disposición para llevar a cabo esta plática, que es la primera de muchas actividades que se enmarcan bajo el nombre de Procesos de la Memoria, un acercamiento con artistas desde el oficio. Dicho programa lo explicará con mucho más detenimiento mi compañero Miguel Ángel Ortiz, jefe de exposiciones y quien estará como moderador de esta charla. Antes de iniciar, les queremos mostrar un pequeño video de nuestra galería Andrea Pozzo, esperando que pasando esta contingencia nos puedan visitar en las diversas exposiciones y actividades que tendremos preparados para todas y todos ustedes. Sin más preámbulo, damos inicio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Trento Italia ve nacer Andrea Pozzo en 1642. Jesuita, pintor, arquitecto, escultor, grabador, maestro, cuadraturista, tratadista y gran pensador del siglo XVII y XVIII. Andrea Pozzo, uno de los principales exponentes del arte barroco en Europa, dota de espiritualidad y profundidad a las artes plásticas desde la perspectiva que plantea una nueva mirada de la vida. El pensamiento de Andrea Pozzo, a través de su obra, logra compartir una mirada de inmersión y reflexión desde la fe y la espiritualidad en el campo de las artes. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y las artes, que fomenta la construcción del pensamiento crítico con base en el análisis de la realidad. Esta galería presenta exposiciones de talla nacional e internacional con distintos lenguajes visuales que comunican el pensamiento universitario jesuita como eje de educación y formación con incidencia responsable y social. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de apertura para las artes dedicado a la comunidad universitaria. Bueno, pues muchas gracias y gracias Elsa, bienvenida. Miguel, gracias por acompañarnos. Les cedo el espacio. Muchas gracias. 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 Elsa. Elsa. Muchas gracias. 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 Buenas tardes a ustedes. que nos están obligando a tener este tipo de comunicación. No sé. No sé. No sé hasta dónde vamos a llegar. son reflexiones muy profundas. Son reflexiones muy profundas y ahorita pues empezamos un poco pues con la foto que es lo que en este momento nos ocupa y que tiene que ver con todo también. Oye, Elsa, bueno, una de las ideas que nos motiva mucho es que, bueno, primero la relación que tú has tenido con el oficio y no nada más es el hacer, sino que nos interesa mucho como universidad acercarnos a creadores que tengan un pensamiento. que sea afín a la universidad y en ese sentido, bueno, la construcción de oficio, pero también desde hace muchos años has compartido tus conocimientos, pues con mucha gente en muchos lados. ¿Cómo se construyó esa idea de querer compartir? Hay algún principio en donde dijiste, bueno, pues voy a hacer talleres o cómo se fue armando esa idea, esas acciones que has tenido? Pues como muchas cosas se llegan en la vida, así de repente, invitaciones. Mi primer taller de fotografía lo hice en la escuela Nacho López, el director de Andrés Garay. Él me invitó a dar un curso básico de fotografía y yo pues dije, claro que sí, encantada. Antes de eso, yo trabajé en unos talleres en San Ángel con niños, ayudando a unas personas ahí con niños en la prepa. Ahorita lo recordé, pero fueron como pocas semanas. Pero sí, mi primer curso, pues ya aprendí mucho porque yo daba por hecho muchas cosas, pensaba que los alumnos daban por hecho igual que yo. Había otros tres que eran tremendos, yo no sabía qué hacer. O sea, todo lo fui aprendiendo poco a poco. Ahí, en esos talleres, conocí a Charlotte, a Charlotte, mi amigo nuestro, que vive ahora en París, y que me corregía todo lo que yo decía. Y decía, yo este chavo, qué onda. Y así fue como mi primer taller y de ahí, otra vez, y luego el siguiente taller, ahí fue como el curso básico de foto, que es muy bonito, que me gusta mucho, me sigue gustando mucho. Y ya después fue en Tijuana, me fui a vivir a Tijuana, y me invitaron en un encuentro de comunicación a dar un taller. Y fue mi primer taller tipo más experimental, muy breve. Y entonces yo empecé a hacer un taller como tomando de aquí a allá cosas como me hubiera gustado hacer. Y de ahí, pues poco a poco, más o menos. Es una trayectoria de muchos encuentros con diferentes tipos de personas, desde los niños al principio, pero bueno, ¿cómo te ha alimentado eso? Esa relación con las personas, me imagino que hay personas que han tenido muy poca experiencia en la fotografía y otras personas con un nivel más avanzado. ¿Cómo ha sido esa relación, ese enriquecimiento para ti? Yo creo que siempre aprendemos, y a veces cuando damos un taller aprendemos, en el tipo de taller que sea, yo doy básicamente como tres talleres, que es como proyectos documentales, también hago fotoperiodismo en sí, y también proyectos más que tienen que ver con cuestiones creativas, más de estimular la creatividad a partir de ejercicios. Y yo aprendo mucho, pero también cuando voy a dar un taller, de repente se me van ocurriendo, por decirlo de alguna manera, ejercicios. A partir de cosas que yo hago o que me sirvieron, los voy tomando en cuenta. Y también depende del grupo, eso tiene mucho que ver, de cómo se va la dinámica de un taller. Y bueno, pues por ejemplo, tuve la oportunidad de dar a niños en Tijuana, de las aldeas infantiles, y fue muy revelador, porque los niños se rebasan en cuanto a su capacidad creativa. Entonces, todo este tipo de cosas, pues sí me van alimentando, y también tomo talleres. Y me encanta tomar talleres, y me encanta tener maestros y maestras. Entonces, es como, cuando se puede, pues de aquí para allá, siempre de aquí para allá. O sea que, tu formación ha sido constante, permanente, has enseñado desde hace mucho tiempo, pero bueno, sigues formándote. Pues en todo, yo creo que la vida te va formando en muchos campos, y los puedes ir aplicando, ¿no? También, o sea, nunca sabes dónde o cómo te llega ahí. Es un camino, es un camino. Muy bien, bueno, Elsa, tenemos ahí algunas imágenes. ¿Has preparado algo a propósito de la invitación que nuestros compañeros que nos están viendo, la comunidad universitaria, los amigos que nos siguen en este momento? ¿Podríamos empezar con ese azul? Sí, voy a empezar con esto que se llama, le puse como título, porque me querían un título, yo sé qué hago, qué hago, entonces no tiene que ver con la memoria. Dije, ah, ok. Entonces le puse evocaciones sin tiempo, no fuera de tiempo. Ahorita voy a decir por qué, y voy a compartir pantalla en este momento para poner mi presentación. Es muy larga, son muchas fotos, a ver si puedo ponerla. Está por ahí Luis, te veo a ti. Compartir pantalla, no veo, no veo, no veo mi pantalla, salió de pantalla completa. Abajo no está, abajo de la pantalla. Pues ya le puse el botoncito, bueno. Bueno, para que vean todos los compañeros que es en vivo. Y además que estamos en esta, porque ayer que ensayamos, bueno aquí está en verde, dice compartir pantalla. Ya le vi, aparece una pantalla, pero es en vivo. Ahí va, ahí va. Bueno, mientras platico, así se llama la plática en general, pero a la presentación, aquí está, le puse como título, le puse evocaciones fuera del tiempo y a la plática le puse, no sé si quieran que quiten las fotos chiquitas, los videítos. No, no, va bien, va bien, va bien. Entonces le puse la pared azul. Así le puse, o sea, a partir de esta fotografía, y bueno viene la invitación, yo empecé a tener una serie de recuerdos. Por eso le puse que las evocaciones son fuera de tiempo, porque la evocación se lleva como al recuerdo y a la memoria, ¿no? La evocación no es necesariamente, el recuerdo al que te lleva tiene que ver quizá con otras cosas, no tiene nada que ver. Y a cada persona también le puede o no evocar diferentes cosas. Entonces yo escogí esta foto primero, porque me piden una foto para ilustrar esta plática, y yo esa foto me gusta mucho, y dije esta. Pues aquí está la foto, la foto que me gusta mucho, que me intriga, me intriga mucho porque hay una sombra que parece el cielo, o a lo mejor es el árbol, o las nubes, pero por lo general la sombra es oscura. O sea, es muy rara, yo la veo y me intriga, misteriosa, es una pared que había en mi casa, es una parte de todo un trabajo que hice cuando la casa la tiraron, la, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó la palabra, ay, batería baja, déjenme conectar mi batería, perdón, perdón. La tiraron y luego hice un edificio. La demolición, sí, la demolición. Entonces, el, entonces yo tuve la oportunidad de entrar, este, así dos horas, ¿no? Ya después entré más, pero primero me han terminado dos horas, y entonces yo así, muy feliz de haber entrado. Sí me preguntaban algunas personas que, que si hubiera dado tristeza, la verdad no. Vivimos muchos años, mucha gente vivió ahí. Pero bueno, lo que voy es que esta pared en sí, aparte de que me gusta como imagen, me atrae, me trae el, esto que no sé si es sombra, la luz, pero sí es un árbol que yo vi crecer, que no era justo donde vivíamos, era en la casa de junto donde no vivía nadie, pero ese árbol que me creció muchísimo, es la sombra de ese árbol. Entonces, pues trae todo este, esta serie de recuerdos, entonces voy a poner algunas imágenes de cosas que me, que a mí me evocaron, ¿no? Al final de cuentas me evocan situaciones o cuestiones o personas, a muy pocas, este, a muchas personas, pero pues nada más pocos ejemplos, porque yo no traigo muchísimas fotos. Entonces, pues, me pongo que si es la sombra del cielo, me pregunto a mí misma, y pues este, este es el árbol, este es el árbol que al final de cuentas así creció. Ese árbol ya lo pude fotografiar cuando ya estaban tirando la casa. Lo talaron, no tuve la oportunidad de tomar cuando lo talaron, realmente fue muy triste el hecho, y lo talaron, lo estaban talando, pero entonces no pude ver, no pude ver, o bueno, aquí también me cuestiono si la sombra es el árbol. Entonces, son las preguntas que la foto me hace a mí, y luego vengo a la parte de la evocación. Aquí tengo Cotia como un ejemplo de un gato, se llamaba Cotia, y que se subía al árbol, entonces, a ese árbol, ¿no? O sea, de esa casa tengo muchas imágenes, porque fueron muchos años, muchas vivencias, con muchos amigos, familiares, una casa que fue albergue para muchas personas. Luego pongo que la pared no siempre fue azul, aquí recuerdo a Omar, por ahí anda Cecilia, mi amiga, pues lo acuerdo con cariño, con tristeza, esta es la pared azul, no siempre fue azul, sino que, alguna vez fue negra, la usaba yo para hacer efectos especiales, y entonces me recordé, me recuerdo a Omar, busqué estas fotos, aquí está andándole, la que está ahí es Marta, y aquí está Ceci, que hace rato nos saludó, y Omar, ¿no? Entonces, esa pared me lleva a este recuerdo, ¿no? Sobre todo cuando empiezo a verla para la plática, para todo. Y sigo, y recuerdo a mi madre, que en ese momento también estaba, empezaba una situación de ella de salud muy fuerte, y bueno, pongo estas dos imágenes, porque me evocan y me llevan hacia ella, y ya está la sombra de un árbol. Y bueno, pues así, y luego hubo una vez un castillo, lo pongo porque afuera había un castillo, yo vivía justo enfrente de ese castillo, que yo veía una de las ventanas, se alcanzaba a ver. Entonces, bueno, toda esta pared azul, y además hay muchas cosas más, que empecé yo a relacionar con la memoria. Índigo, me lleva el color índigo, también por una amiga muy querida, que murió hace dos meses, y que me estuvo ella platicando en un viaje todo su trabajo sobre la investigación del índigo. Y pues son recuerdos que yo no hubiera enlazado, o sea, cómo esta pared va adquiriendo, se va impregnando de memorias y de recuerdos a través del tiempo. A ver, Elsa, por ahí quiero detenerme un poquito. Las imágenes, bueno, has comentado que las imágenes son evocaciones, pero que no necesariamente son evocaciones directas a lo que la imagen está representando. Es una especie de, las imágenes son detonantes. Yo por ahí, a mí me gustaría que ampliaras un poco en ese sentido, porque muchas veces nos puede pasar que queremos darle una interpretación absoluta a las imágenes. Y bueno, por ahí es cuando se, cuando se pierde un poco este sentido de lo visual, de lo creativo que los fotógrafos en este caso proponen. Este soliloquio, esta reflexión de las imágenes, te sucede con tus obras o también esas evocaciones se van generando con lo que tú ves alrededor. Híjole, pues mira, yo creo que, que a veces, no sé, tiene una penchera en eso, ¿no? O sea, un olor, un sonido, un sabor, te puede detonar ideas, recuerdos, ¿no? Recuerdos de antaño. Y lo recuerdas y pasa, y dice, lo recordé. Las imágenes, a veces, creo yo, hay imágenes que, que tienen un, un contenido, no, no tanto la imagen, sino el que ve, que son, que ya están como, como muy determinados. Yo una de las cosas que pienso, que creo, es que conocemos, o sea, tenemos una imagen del mundo, a imagen y semejanza de, de sus imágenes, digamos. O sea, no, hay cosas que no conocemos, pero conocimos sus imágenes. Y entonces, esto hace que conozcamos cómo es algo, pero es a través de una imagen. Ahorita, por ejemplo, en el caso de este ejemplo que yo pongo, es, es como ponerle atención también, ¿no? Una atención de, por ejemplo, por qué me gustaba la foto, por qué me inspiría, por qué me gusta, y luego todo lo que me va moviendo, ¿no? Entonces, que se vuelve muy personal y evidentemente que no para todos va a tener ni siquiera lo mismo, ni siquiera, pues a lo mejor, ni siquiera ninguna evocación, ¿no? No hay, no, las imágenes, las ideas, los recuerdos, siempre van, son muy objetivos y se van impregnando, lo que yo decía, sí se van impregnando en el, en uno, como el líbido, a través del tiempo, nuestros recuerdos se van, o se van deslavando, pero también se van, este, llenando de interpretaciones, ¿no? a medida que vamos creciendo o que lo vamos observando con detenimiento. O sea que, perdón, sí, perdón, perdón. No, no, no sé, creo que no te contesté muy bien lo que quería. Bueno, sí, sí contestaste muy bien. Bueno, entonces, cuando nos damos cuenta qué es lo que pensamos de una obra, de alguna manera, nos estamos conociendo a nosotros, estamos yendo al bagaje que tenemos de nuestra memoria, de nuestros recuerdos, de las imágenes. Por ahí sería eso, es también una, una reflexión, la creación de, de, de lo visual, cuando lo, cuando lo vemos es, es reconocernos, es reconocer la mente de, de una persona y al mismo tiempo conocer nuestra forma de pensar. Por ahí también sería eso, observar la fotografía. También es un aprendizaje muy grande. A ratito les voy a poner una foto de algo que a mí me sucedió, pues con, con la imagen. O sea, tenemos que estudiar cómo, cómo, cómo analizar las imágenes. Es un aprendizaje, no, no es muy fácil porque no estamos, estamos inundados de imágenes. Ajá. O sea, estamos anestesiados de tanta imagen. Entonces, pues las vemos como algo que pasa, bueno, las cantidades de fotos que se hacen, las, las cantidades de fotos del Facebook, porque es todo un análisis interesante, ¿no? Que vemos y vemos y vemos y por todos lados. Entonces, creo que, que en, que en ese sentido, al, al estar tú observando ya en un sentido de la obra de arte, diseccionándola, mientras más conoces del autor, de por qué se hizo, o de la circunstancia histórica, también tienes más, más referentes para poder como apreciar, ¿no? apreciar esa obra. Sí, ahora, hay imágenes, creo yo, que no necesitan tener un bagaje tan grande, ¿no? O sea, como cierta música, o sea, que llega directo, que puede llegar directo o no, que puede gustar o no, igual. Sí, bueno, no, no tenemos, si hay una, una, una gran sinfonía, no necesariamente nos tiene que gustar, ¿verdad? O sea, puede, puede tener ahí ciertas características, pero simplemente no está, no está en nuestro contexto. Pero bueno, sí, sigamos con tu presentación, por favor. porque si no, no vamos a acabar, Sí, hay mucho que ver. Bueno, aquí saco un índigo, que además, este, es muy interesante, y luego aquí tengo una serie de fotos, en que yo, la puse, las puse, se las voy a enseñar, y terminó, en esta es una foto que me gusta mucho, porque aquí estoy chiquitito, que se ve como un avión, y este es un globito, ¿sí lo ven? ¿Sí se ve la, se ve la flechita? Sí, sí. En la pantalla, bueno, y me gusta, me gusta esa parte, como muy minimalista, y luego aquí, esta es desde mi ventana, cuando no tapaban los árboles, ahorita ya no puedo tomar esas imágenes, y yo nada más, me terminé preguntándome, que de qué color, es el azul del cielo, y, y esta pregunta, nace a partir de, la hace mucho alguna vez, y que pues, tiene, pues no, no, el cielo no es azul, el cielo se ve azul, parece azul, y tiene muchos tonos de azules, ¿no? Y no siempre es azul, hay gris, están a la tarde, están morados, es, es muy interesante, como, lo que vemos, puede ser parecer, ¿no? Nos parece algo, como nos parece algo la vida, como nos parecen algo las ideas, no es que sean, las fotos también, y en ese sentido, las imágenes parecen, se parecen a algo, no son ese algo, entonces, ya termino con esto, sigo, aquí es como un, es una foto que no es la misma, es un pedacito de pared azul, que me, me robé, cuando se tomó fotos, y es la otra, cuando, como era la pared, ¿no? Puedo, mis antecedentes, bueno, aquí rápido lo voy a pasar, este, yo a una época hice diseño, hice muchos objetos, regalé muchos objetos, no les tomé fotos, este, entonces, no les tengo unos pocos, que se los quiero mostrar, este, esto nunca lo había mostrado, no me acordaba, lo tenía guardado, es una célula, respirando, era un ejercicio, que así me ponía, es en esmalte, y lo hice cuando, este, yo ya, ahí en Tijuana, iba a la Universidad Americana, luego aquí tengo, estos objetos, por ejemplo, este de acá, de los clavitos, este lo hice en Ibero, donde estaba en el primer año, de diseño industrial, que fue, que me dejó muy marcada, a mí me dejó muy marcada, ese, ese, esa clase, con un maestro, Antonio Abad, así se llama, Antonio Abad, creo que era casi, ahora en Azcapuzalco, esta cuchara, si la hice, esta sí fue en San Diego, en una clase de Arts and Crafts, algo así, y luego, pues aquí se, era un rompecabezas para adultos, algo así, este sí lo tengo, afortunadamente, y pues, este, a mí me gustan mucho, yo hacía muchas cosas, en tres dimensiones, y sí tenía como mucha imaginación, y en foto no, en foto era directo, este no lo tengo, no sé dónde quedó, y este sí lo tengo, lo traté de limpiar, pero no sé, está muy manchado, entonces, son cosas que hacía yo, bueno, aquí aparece una foto mía, que yo me encontré en mi archivo, y dice, fotógrafa Elsa Merina, ¿no? 1965, ok, primera foto firmada, aquí está, estábamos en el CUPA, en el centro, el centro urbano, presidente alemán, que está aquí por siglo XXI, bueno, por allá, y bueno, pues, este, para mí fue un hallazgo, pues, muy bonito, que no me acordaba, o sea, si no hubiera sido por esta foto, que yo no lo hubiera recordado nunca, ¿no? ¿Quién sabe? De 1965. Sí, no había nacido, casi nadie los está viendo, yo creo. Y bueno, me voy, esta foto también es antes, antes de entrar a la jornada, bueno, en un trabajo que hice para el CONAPU, el Consejo Nacional de Población, y fui a la carretera, una tormenta tremenda, esta foto tiene que ver en esa época, en ese trabajo del CONAPU, pero, esta foto ya la presenté en el taller de Nacho López, y análisis de la imagen, y cada quien tenía que hacer como su crítica autocrítica, yo ya no me acuerdo qué dije, pero a mí Nacho me dijo que yo me había quedado, en el grado cero del análisis de la imagen, y pues me acuerdo mucho, ¿no? Me acuerdo muchas de esas cosas, es una foto que la encontré, yo no tengo los negativos, tengo que ver qué onda con ese trabajo, por lo menos digitalizarlo, pero es una foto que me gustaba mucho, y me la acabo de encontrar, en 8x10, así dije, mira, los regalos de la vida, y ya, bueno, aquí viene esa foto de las que les quería hablar, muy rápido, esta foto ya la vi en el Museo Arte Contemporáneo, yo no conocía a Nacho López, era una exposición colectiva, yo tenía poco tiempo de haber regresado de Tijuana, yo veía la foto, y yo decía, bueno, pero ¿qué tiene esa foto? O sea, ¿por qué ponen esa foto? O sea, ¿por qué tiene esa foto? Yo no entendía, no lo entendía, la verdad es que con el tiempo, claro, que entendí la metáfora, pero en ese momento, yo no entendía, y quería entender, quería entender la foto, quería entender el contenido, porque en San Diego, sí tuve un aprendizaje técnico, este, bastante, fueron seis semestres, y aunque ya conocía el periodismo, como que se me olvidó toda esa parte así de rigurosa, pero, pero la parte del contenido, no, casi veíamos forma, ¿no? entonces para mí era muy importante aprender, entonces fue la primera vez que vi un trabajo en Nacho, y luego pues ya llegó con Nacho, y entonces, por ahora de la vida, porque andaba buscando talleres, y entonces en el CUEK, que ahora se amenaba, que estaba hablando, espérame tantito, espérame tantito, antes, antes, antes de que entres con, con Nacho, evidentemente había algo que te, que te estaba moviendo, que te estaba acercando hacia eso, a veces, pues, esas, esas pulsiones, uno no las entiende, pero había dudas, esta, esta fue, esta, esta imagen, fue el germen de todo ese proceso, tú ya, ya sabías hacia dónde ibas, o todo era, en un sentido de pulsiones, de intuición, y, y bueno, las circunstancias te llevan con el maestro López, de ahí, ¿qué pasa con ese acercamiento? Bueno, no sabía, pero si yo quería saber, ¿qué vale la pena fotografiarse? O sea, para mí era ese, ¿qué vale la, qué vale la pena tomar una foto, ¿no? ¿De qué? ¿Cuál es el tema? ¿Qué vale la pena? Con el tiempo, y por supuesto, me di cuenta que cualquier cosa vale la pena, y que, que las cosas están en el, en los ojos del que veo, lo que, cómo te puedes conectar con las cosas, a lo mejor no te importan, pero si empiezas a conocer, más sobre, la situación, circunstancia, o la cosa en sí, te puedes lograr conectar, ¿no? Entonces yo sí buscaba, esa manera, de hecho, yo entré a estudiar filosofía y letras aquí, para entender eso, cuando regresé de Tijuana, estuve un semestre fatal, o sea, siempre iba, siempre iba, pero la verdad, hice un, hice un examen con el maestro Enrique Duce, qué pena, no sé ni por qué lo entregué, pero voy a decirles que a mí esos seis meses, de clases, me sirvieron mucho, porque cuando, porque cuando, porque cuando entró con Nacho, que empieza a hablar de ideología, esos términos, como que ya los empiezan a entender mejor, y, pues, entonces te sirve, te sirve mucho, y entonces, supe que había talleres en el Cuec, y voy al Cuec, y entonces, ahí me dijeron, bueno, están este y este, y está Nacho López, y el taller se llamaba, expresión fotográfica, ahorita les enseño, este es Nacho, es un retrato que yo le hice, en el parque de los venados, una vez que fuimos a una práctica, con él, y entonces, cuando voy al Cuec, ya dicen, si está el taller, se llama, se llamaba, expresión fotográfica, y era contenido de la imagen, aquí están mis cursos, Jesús, antes Uribe daba clases, Rafael Leopoya también, Nacho daba, expresión fotográfica, y este taller de Nacho, trataba sobre contenido de la imagen, justo lo que yo le hice, entonces yo dije, mira, entonces me, me tuve que ir corriendo por fotos, a mi casa, porque tenía que llevar una muestra, ¿no? Ok, y entré, entonces entré, este, y pues entro, aquí está el temario, del, del, del Nacho, increíble, como lenguaje, hacia lo que buscaba, es lo que yo buscaba en la vida, y pues lo encontré. Felizmente coincidiste con el maestro. Pues sí, la vida te va llevando, claro, yo ya, yo había trabajado en muchas cosas, pues también, en una época hice efectos especiales, trabajaba en un lugar, donde se hacían audiovisuales con proyectores, y me gustaba mucho también, me gustaba, hacía con Alice, y hacía muchas cosas, que ahorita estoy como tratando de rescatar, ¿no? y poder digitalizar cosas, y apreciarlas, ¿no? Porque luego en el momento, a veces, bueno, me pasaba, a mí que a veces no apreciaba, pero, bueno, aquí está Nacho, este, esa, esa, en el bote de basura ponía su grabadora, UGER, y grababa en los talleres, este, mira, aquí está una persona fumando, ¿sí ven? Cuando se fumaba, en los salones. Todos fumábamos, todos, todos fumábamos, o sea, era como, qué bárbaro, así era, y yo lo disfruté mucho, y así era, pero entonces se fue un taller, no sé, una clase especial que había, entró mucha gente, no me acuerdo por qué, porque había algo especial en el CUEC, y bueno, pues aquí están, como se ve, había mucha gente aquí, no éramos tantos, de hecho, yo siempre me sentaba, donde está esta chica, ahí, ahí me sentaba, bien aplicada, porque de verdad estaba yo fascinada, yo desde mi primer clase con Nacho, me quedé así como, pues, me enamoré, me enamoré del taller, me enamoré de todo, me quedé feliz de haberlo conocido, de ahí, y la vida me llevó, bueno, esta es donde se abre el centro de la imagen, era la N, y aquí está, don Héctor García, Faustino Mayo, si no, si no lo estoy confundiendo, pero si no lo voy, y Nacho, pues, él era muy bromista, ¿no? Sí, era bromista, y así, ya se me mueve casi, aquí estábamos en casa de Nacho, él es el nuestro José Rubirosa, que en ese momento era el director del CUEC, y había los talleres libres de fotografía, por las mañanas, ya después ya acabaron, bueno, ya paso a otro lado, mis amigos, este Guillermo Castrolfón y Andrés Garay, imitando a un profesor, a un fotógrafo, no voy a decir su nombre, este, y bueno, pues así, y ve, Nacho con su cigarro, todos con su cigarro, bueno, Guillermo no fumaba, pero Memo sí, digo Memo no fumaba, pero Andrés sí, aquí estamos en un encuentro en Pachuca, me faltó poner una foto que me hubiera gustado poner, porque ahí Nacho nos presentó, a sus alumnos de, de, de Jalapa, y de ahí algunos somos medio amigos, él sí, el que está aquí es este Miguel Femata, que es de Jalapa, es de Natibarra, Jesús Carlos, que es este, brasileño, que dejó huella, con su trabajo, y es que aquí no lo reconozco, no sé quién es, y bueno, pues este, así, no sé dónde estamos, pero fue en Pachuca, en ese encuentro, en el 84, bueno, aquí hicimos un trabajo colectivo con Nacho, fotógrafos de la tragedia, cuando fue el terremoto, entonces escribe sobre todo nuestro trabajo, y ponemos aquí, luego, luego, me pone, y pone a todos los que participamos, son como tres hojas, no nos traje una ahorita, y fue colectivo, que estaba muy, muy, fue muy interesante, nos sacamos el segundo lugar, él habla de esta foto, y, y esta foto, de alguna manera, también, como que me ayudó para entrar a la jornada, porque a mí me piden, cuando yo hago mi solicitud, me piden trabajar diez días, ¿no? en el periódico, no, te cuento, entonces yo, yo iba todos los días a ver, al sindicato, ¿para qué onda? ya quiero, ya quiero y no, entonces, en una de esas, este, sale publicado, el resultado, con esta foto, el resultado de todo el concurso, pero sale esta foto, y yo se las muestro, y yo, mira, esta foto es mía, querían trabajo mía, pues como que esa foto, también me, me sirvió, me apuntalo, digamos, para que yo pudiera entrar a trabajar, diez días de prueba, y, además, después de esos diez días, tres días más, porque había una erupción del volcal Chichonal, y un fotógrafo se había ido, no tenían fotógrafos, me pidieron que me quedara, entonces ya después hice mi reporte, y así fue como me quedé, y bueno, traigo estas fotos, poquitas del terremoto, que las tomé por mi cuenta, porque la necesidad de decir que está pasando algo, que estaba, y muy cerca a mi casa, ¿no? Este fue en el 85, obvio, y aquí ya entra la jornada, y no voy a poner muchas fotos, pero sí. Vamos a, vamos a hacer una pausa ahí rápidamente en la jornada, bueno, para, yo creo que vamos a tardarnos un poquito más que la hora, para que los compañeros que, las compañeras que nos, que nos están, faltan muchas cosas, y la vi la hora. viendo, este, ahí se prevengan, también para, para agradecer todos los mensajes que están llegando, para las personas que nos ven desde, desde Tijuana, de Ciudad de México, para toda la comunidad universitaria, muchas gracias, también para el grupo del décimo semestre, del seminario de antropología visual, de la unidad de antropología, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a todos muchas gracias por, por acompañarnos y dejar mensajes, muchas personas, te recuerdan y te, te envían saludos Elsa, entonces, bueno, vamos a seguir, el, el, el encuentro, el, la epifanía con el maestro López, bueno, pues ahí te cambiaron cosas, eh, siguió tu aprendizaje visual, y después te enfrentaste a una nueva realidad, que era, que era el trabajo, que era el trabajo de fotoperiodista, en la jornada, de ahí, de ahí, qué sucedió, cómo, cómo fueron los cambios, de, cambió la percepción, de lo que era la fotografía, qué pasó en ese, en ese entorno. No, pues, yo ya estábamos, este, cuando estuvimos con Nacho, hicimos un grupo de fotógrafos, que nos, nos llamábamos, el grupo, ¿cómo era? Nahual, el movimiento se llamaba, el movimiento se llamaba, Mofi, y estaba el lideriado, en nuestro lideriado, Andrés Garay, y el nombre, pues es de risa, porque era Movimiento Fotográfico Independiente, era el Mofi, y entonces hacíamos como, hacíamos series, y, 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 logramos hacer como tres exposiciones, intercambiadas con gente de Jalapa, y de Michoacán, ¿no? Y la ciudad de México. Entonces, nos juntábamos, y nos hacíamos pedacitos nuestras fotos, y crítica, pero ya estábamos muy, en la foto documental, y, y bueno, también a partir del terremoto, también, que fue un ejercicio muy importante. Entonces, ya, para mí, cuando entré a la jornada, bueno, yo veía la jornada, y me encantaba, yo decía, ¿cómo le hacen los fotógrafos? Van y vienen, y aparecen fotos de ellos en la jornada, de todo tipo, y yo, pues, realizada, ¿no? Yo cuando entré, sí fue un parque de aguas en mi vida, porque yo, mi hijo, que estaba pequeño, bueno, que quise entrar, no más uno antes, que bueno, que no pude entrar, porque él era más chiquito, ya más grande, pero todavía chiquito, él se fue a vivir con él, con su padre, a Tijuana, y yo pude entrar a la jornada, y justamente ese día, fue así como, ya lo llevé al aeropuerto, me despedí, él ya iba y venía, entonces, y luego, pues, y yo de ahí me fui a la jornada, que fue mi primer día de trabajo, entonces fue, pues, son, son fechas, así simbólicas, son, son, ¿no? Yo a las dos de la tarde me ponía nerviosísima, porque, pues, ya sabes, ahora siempre lo recogía de la escuela, no hubiera podido hacer el fotoperiodismo antes, este, porque no puede, siendo como madre soltera, estaba separada, pero estaba, vivía conmigo, no puedes hacer fotoperiodismo con un niño tú sola, este, si no tienes, este, alguien que te ayude, entonces yo así, así fueron las circunstancias en las que yo entré, entonces entró a la jornada, y, y bueno, pues, era mi primer día y de prueba, también, ¿no? Este, me acuerdo que fui con Norberto Hernández, Norberto Hernández, fotógrafo, a un, un solo reportaje a la Magdalena Contreras, y yo había trabajado en la Magdalena Contreras antes, la vida, ¿no? Que se pone, pero bueno, en la delegación, en sus trabajitos así, y, y pues, este, ya entro, bueno, y empiezo ya a subir órdenes, y, y sí, al principio es tremendo, porque no estás acostumbrado al riego, pero bueno, de esto que te cuento hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, con toda la energía, y pues, ahí empiezo, este, fue como por agosto, y después, el siguiente año, en mayo, me voy a Tijuana, a hacer un reportaje, que es, este, por la entrada, de la ley Simpson Rodino, y, yo llego a Tijuana, el día que, que entre en vigor la ley, esa foto yo la tomo desde Tijuana, es la frontera, es la, la migra, y empiezo a tomar fotos, las revelo, y las transmito del Semanario Z, con Miguel Cervantes, mi amigo fotógrafo del alma, que siempre me apoyó muchísimo, y entonces, ya después, las fotos que siguieron, mandaban los rollos, con un pasajero, esa era la dinámica, no teníamos transmisor, entonces, teníamos que ir al, al, al aeropuerto, y, y ver quién tenía cara de que, leía la jornada, no sé, la como psicológico, era, era muy nueva la jornada, y pues, nos arriesgábamos, y lo llevaban, y ya, este, había toda la, esta dinámica de, lo va a recorrer tal persona, hablábamos al México, y decíamos como, la persona, y bueno, a mí nunca se me perdieron rollos, afortunadamente, no duró mucho, esto, en mi caso, no sé cuántas veces, no recuerdo, pero no fueron tantas, porque sí se llegó a perder material, pues bueno, esta, esta foto es de ese momento, son como mi primer reportaje, que hice así, en Tijuana, y pues yo ya casi que andaba, por mi cuenta, ¿no? Y venía, y estaba casi sola, era muy aventada, esta fue la, la foto que, la tomé en esa época, y bueno, pues yo creo que es mi foto, icónica, más importante, eh, sí, cuando la tomé, sabía yo que era, la foto, como, pero no sabía, la trascendencia, la trascendencia que iba a tener, eh, una vez soñé, me voy a platicar, si la tengo, este, era de Zacatecas, eso sí me acuerdo, no tengo el nombre de la persona, cosa que, es tremendamente un error, de no, no haber hecho eso, pero, tenía que estar en Zacatecas, en un pueblo, donde hay estas haciendas, que se abren, porcones gigantes, y los abres, y es pura tierra, ¿no? Así como, lo abres directo al campo, no es como, canto, lo, lo quiero platicar, porque es muy simbólico, para mí, entonces, de repente salgo, y hay una foto inmensa, de este, de este señor, esta foto, esta foto está inmensa, son ella como, tres metros de largo, o, y había tres plañederas, llorando, frente a la foto, y yo decía, ¿y por qué lloran? Y ellos me decían, que se había muerto, la persona de la foto, ese sueño, lo recuerdo mucho, y lo platico ahorita, y bueno, voy a, voy a continuar, si tardemos de tiempo, ah, bueno, esta foto, también me la regaló un amigo, aquí está como toda la historia, este, se la encontró, en la calle, donde dice, la venía enseñarte, porque ya tenía que, recuperar dinero, para pagar la renta, y hasta tiene su fina, mira aquí dice, aquí, ya se me tapó, se me tapó a mí, no sé si a ustedes, se les tapa también, o sea, lo que pasa en mi pantalla, ustedes lo que ven, ay, esta no va a ver, ay, bueno, está, está filmada por un Octavio, ¿quién sabe qué? en el 89, en el 89, o sea, esta foto es del 87, o sea, que ya en el 82, ya la habían hecho, y fue un regalo muy bonito, para mí, y la tengo ahí, y bueno, esta foto la puse, porque también es una foto, que se me apareció, sale en primera plana, y pues tiene, una gran aceptación, entre público femenino, y masculino al mismo tiempo, y son cosas que te suceden, o sea, yo andaba buscando fotos, del calor que me habían pedido, y entonces, bueno, pues yo buscando, los venados, porque ahí la gente se va a mojar, no había gente, de repente veo del otro lado, de la fuente, que estaba, este joven, había un hombre mayor, que hacía un señor de traje, con su sombrero, tengo una secuencia chiquita de esos, de lejos, y estaba con una chica, y de repente, él no traía esa amara, y la chamara la traía puesta la joven, entonces yo dije, ah, pues allá hay una foto, por lo menos, y me acerco, ya se iban agarrados de la mano, no tomé esa foto, no me dio tiempo, pero entonces, este, Marcel se llamaba este chavo, se dio cuenta, y se suelta, y entonces, me pasa, y se mete a la cuenta, y me dijo, tómame las fotos que quiera, así fue, casi no salió esta foto, porque era de rollo, y era de las últimas, entonces, pues, pues nunca me imaginé, que iba a pasar eso, jamás me imaginé, afortunadamente, estaba con la cámara, tenía el rollo opuesto, porque en esa época, pues, el rollo ya no, no existe la foto, o sea, y bueno, pues es una historia, también muy triste, porque meses después, sí supe que este, este chico se había suicidado, al parecer, tenía muchos problemas, y pues es una historia larga, este, que yo quisiera averiguar un poco más, porque sí conozco a una persona, que conoce a sus amigos, y ya, no lo platico ahorita, porque es muy largo, un poco lo sé, pero bueno, se pone en primera plana, y, y sí hay como, yo no estaba, cuando, cuando fue la, la junta, que se hacía con el director Carlos Payán, Pedro Bertierra, que era mi jefe, la propuso, para primera plana, ¿no? Entonces él me contó, y luego dice que, pues, que tenían dudas, que por qué, cómo, pero dos semanas antes, o tres, se había publicado un, una mujer con los senos desnudos, del carnaval de Brasil, entonces era como el argumento, y como no había nada que matara, la foto como noticia, fue, fue la noticia, fue la noticia, pues bueno, aquí está otra de mis fotos, que, que me gusta mucho, que en su momento, no se publicó, fue cuando fue la derogación, del artículo 27, de la constitución, y entonces en los pinos había eventos, y a nosotros nos ponían hasta atrás, este, y, y ese día, había muchas organizaciones que pasaban a firmar, entonces nos dejaron acercarnos, y yo pude tomar esta foto, me quedé un rato, esperando la foto, y dije, yo tengo que esperar mi foto, y está con gran angular, era, era como difícil tomar gran angular, en estos momentos, porque, porque estás, este, por lo general estás lejos, ¿no? Y bueno, el gesto de la lengua, es algo que no, el ojo no puede ver, la cámara sí, nosotros no, esos gestos tan rápidos, no los podemos ver, pero la cámara sí, pues también, la fotografía nos ha enseñado a ver cosas, que el ojo, a simple vista, no puede, entonces también, es una herramienta de enseñanza, y hay muchos estudios sobre eso, ¿no? La mecánica de la, de las cámaras, también nos, nos enseña, otras cosas del mundo, que no vemos, el antes, también el después, te creo, pero antes de que sigamos con esto, bueno, en la narración, sobre, sobre la fotografía del joven, mencionas que, dices, aquí hay una foto, te estás imaginando la secuencia, de lo que puede quedar, entonces, es una, evidentemente, no son casualidades, un fotógrafo, va construyendo su discurso, en el entorno, tienes que estar, siempre, atenta, a lo que está pasando, en el entorno, es algo que, que aprendiste, yo me imagino, que aprendiste, o que fuiste, enriqueciendo con el tiempo, ¿cómo pasa esto? Por ejemplo, en el, en el caso, el trabajo en el periódico, el hecho de que tu trabajo, tenga sentido, eso es muy importante, si tu trabajo, tiene sentido, entonces, estás conectado, y estás atento, estás atento, a lo que sucede, entonces, el estar atento, es que si pasa algo, inesperado, puedas reaccionar, ¿no? Ok. Y, y como ese, ¿no? Jamás me imaginé, que fuera a pasar eso, ¿no? Entonces, entonces, en ese sentido, pues claro, tienes la cámara, tienes el rollo, y estás atento, y ahora que no estoy, me pasa, traigo la cámara, traigo el rollo, no estoy atenta, pasa la realidad, y yo digo, era foto. Bueno, también, otro paréntesis, dentro del paréntesis, bueno, tienes la cámara, pero significa que ya tienes el control, que sabes perfectamente, cómo va a funcionar el mecanismo de la cámara, en ese momento era, la sensibilidad del negativo, etcétera, ¿verdad? Ahora, bueno, con las cámaras digitales, son otros procesos, pero, tú ya das, das por descontada, el proceso técnico, que se va a llevar a cabo, ya estás atenta, a lo que, ese proceso puede capturar. Por lo general, sí, hay circunstancias, en donde es más complejo, por ejemplo, hablando de esta foto de Salinas, pues sí, estamos en este salón, en los pinos, y, y está iluminado, ¿no? Es algo controlado, más controlado. pero por ejemplo, ahí también hablo, aunque todo estaba súper controlado, y estuvieras lejos, sí tienes que estar atenta, a lo que pasara por el visor, porque hay un gesto, que te puede cambiar todo, un simple gesto, que te puede cambiar, el contenido de una imagen, ¿no? Entonces, bueno, sí, en el periodismo, el fotoperiodismo, te da una habilidad, que bueno, pues con el tiempo, pues también, hay que ejercitarla, porque si no, de repente ya no sabes, ¿no? Por si te da una habilidad así, y aparte, pues tener un punto de vista, porque yo pensaba mucho, que este señor Salinas, pues era, este, pues lo que yo pensaba, creo que sí se puede ver en la foto. Ok. Yo quería hacer una fotocrítica, quería hacer una foto, porque además estaba el, era el nieto de Zapata, uno que lo ponían siempre, pues así como el invitado de piedra, ¿no? Y lo llevaban, y pues sí, le tomé fotos, yo no quería tomar ese, yo quería tomar otra cosa, y el hecho de que nos dejaran acercarnos, porque fue un acto que duró mucho tiempo, cosa que en los pines duraba media hora, entonces era, entonces este duró más de una hora, porque pasaban a firmar y a firmar y a firmar, ¿no? Las organizaciones. El que está acá atrás era el secretario de Agricultura, Cervera Pacheco, se llamaba. Le voy a seguir, porque si no, no vamos a acabar. Sí, tenemos un poquito más de tiempo. No importa, mira, este, voy a quitar los, allá, este es el cierre de campañas de Salinas, que también le pusieron un lugar fijo, o sea, nos dieron nuestros pasos para entrar a los periódicos, y tenías que entrar por una puerta determinada, y te ponían en un lugar donde no te puedes mover. Estaba la plancha, el zócalo, había gradas, estaba arriba, arriba nos ponían, y pues desde ahí lo que pudieras hacer. Entonces, bueno, yo hice esta foto que me pareció bastante interesante, simbólica, y fue un acto que duró 14 minutos, o menos, que fue el cierre de campañas de Salinas en el 88. O sea, había una efervescencia política, no una, una necesidad de cambio también, que fue cuando se cae el sistema. Y, eh, antes de que terminara el evento, la gente se empezó a salir. Entonces, bueno, eso fue el cierre de campaña. Y que está uno, pues desde donde te toca, pues a ver qué haces, ¿no? A ver qué se puede. Bueno, esta foto ya la hice muchos años después, y fue cuando la matanza de Actial, eh, que son circunstancias cosas muy trágicas, muy dolorosas, eh, bueno, son cosas que se repiten con mucha frecuencia en este país, y siempre, no, 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 no deja de pasar. Entonces, es complejo, porque de repente, detrás, a un lugar en donde esta mujer eran sus dos hijos, ¿no? Y, y entonces tienes como que guardar la distancia de respeto, pero al mismo tiempo, eres como, como el testigo de un suceso, ¿no? Entonces, como si tienes claro, ¿para qué estás haciendo tu foto? Te da una fuerza para hacerlo. Porque, porque también, pues, hay como, tú puedes convertir en un mercenario, ¿verdad? O sea, casi, hay fotógrafos mercenarios también, que van y se meten y se acercan a la señora llorando y, y aparte, porque quieren vender su trabajo y, bueno, la, la jornada en esa época o, lo que a mí me tocó era como esa parte de, el respeto un poco al trabajo y ver la opinión del fotógrafo ante, ante los hechos, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué? Entonces, por eso la puse, no tengo muchas, ahorita tengo una serie de barcos que es un tema que me gusta mucho porque también la vida me ha llevado a ver, a hacer barcos que están como fuera de lugar, ¿no? Están en su mundo. Entonces, esto fue el huracán Gilberto en el 88, que también hace muchísimos años, este, atrás está una cooperativa, Horizontes Marinos, que entonces, bueno, se hace un juego, ¿no? La imagen, y aunque no se entiende el letrero, pues, la imagen en sí, ese es el cable, así que, también parece una cruz y todo, puede tener muchas lecturas también, ¿no? Le voy a seguir, esta ya es en Acapulco, que yo también estuve en el sur de Guerrero, estuve dos años, en un inter de la jornada, luego regresé a la jornada, y también, pues, son de estas fotos que, por ejemplo, cuando yo la hice, no se publicó, porque ese día yo imprimí, éramos un equipo, y a veces que me imprimía, a veces el otro, realmente era un equipo muy, muy, éramos muy, muy amigos, muy, nos llevábamos bien, como que nos repartíamos los trazos, y, y era mi mejor foto de ese día, y, y la tenía marcada, y no la imprimí, ya no llegué, digamos, en tiempo, ya no llegué, en cansancio, porque imprimí otras cosas, pero después, un día a veces me tengo fotos de, este, de basura, o de color, y es cuando la rescato, y la, la descubro, y ya está el real también, ¿no? Bueno, aquí es otra, también del huracán Gilberto, que, me voy a ver esto antes, el huracán Gilberto, este puertorrechero, creo que se llamaba, un barco cubano, que fue de las primeras fotos, que llegué como, así como, como un radar, fui a Cancún, en un hotel, y nos metimos, y, y esta escena, o sea, algo así como, debe hacer como un radar, porque nadie nos dijo, que estaba un barco así, ni nada, pero pues ahí se puede ver la fuerza, de este huracán Gilberto, y, bueno, este ya no estaba yo, una jornada, pero, fue en Ensenada, también, el capitán del barco, pues, yo creo que, creo que quiso como, ahorrar tiempo, o no sé qué, pero, encayó, ¿verdad? Claro, se tuvieron que llevar, todos los contenedores, los quitaron con, con helicópteros, yo no tuve la oportunidad, de ver eso, pero sí fui ese día, a verlo, bueno, esta fue un guerrero también, que era como, cuando, estaba muy cerca del sur, del periódico, con todas las instalaciones, entonces, estas cosas que vas viendo, ¿no? y que si vas así como, este, una oportunidad de, de estar en otro espacio, para mí Guerrero, fue muy importante, porque sí me di cuenta, que en cualquier lugar, pasaban cosas, sucedían cosas importantes, para la gente, ¿no? Y bueno, pues la jornada, era un diario, este, nacional, ¿no? Con esa proyección, pero entonces, al irte a un estado, como Guerrero, pues, sabes que en todos lados, se puede ejercer. Ejercer periodismo, no lo voy a decir, así como muy, muy libre, ahora es muy diferente, muy difícil, los fotógrafos, tenemos una situación, muy complicada, muy comprometida, muy peligrosa, también, entonces, se les paga muy poco, es difícil, es difícil la situación. Aquí estaba, este, por ejemplo, fue en Hechacán, y fue, unas elecciones, y nos paramos a comer, ahí, por el lado de Chapala, y pues, barco, y me fui a tomar las fotos, y ya, ya pasó tres barcos, ya nada más tengo tres más de la jornada, esta foto también la pongo, ya no estaba yo en la jornada, ya acababa yo de salir, y, este, es una de mis, me gusta mucho, esta sí fue en la jornada, en mi coche, en esa época, yo estaba hace mucho que no tengo coche, pero siempre traía la cámara, ¿no? al lado, así cargadita y todo, esperando algo, y entonces, me pasó esta foto, y bueno, se ve que es Navidad, porque quizá va la Navidad, y en el cruce de Monterrey, insurgentes, por ahí, ¿no? Y bueno, esta foto la acabo de encontrar hace poquito, que también me gusta mucho, es en San Quintín, en una escuela, de San Quintín, en la baja, ¿no? entonces, entonces, bueno, ya voy a pasar a otra cosa, entonces, hay ti. Bueno, a ver, antes de que lleguemos ahí también, rápidamente, para ir haciendo, estos cruces, entre, entre ver fotografía, y hacer fotografía, tú, en las circunstancias, que, que, que trabajaste en ese momento, como, tu periodista, bueno, ¿estabas buscando la nota, estabas buscando la imagen, o eran circunstancias, que provocaban, esa, esa reflexión visual, porque, bueno, siempre rodeas, tus, tus, tus obras, de esa, de ese sentido, de, de, de decir algo claramente, es muy evidente, con, con lo que comentabas, con, con el expresidente Salinas, pero también en este, en estos entornos, de, de, de los barcos, hay una constante también, de, del personaje, y el gran paisaje, la naturaleza, y el, las personas, todo esto, y, y lo digo esto, antes de entrar a lo de aquí, porque, en ahí, la, las obras, que vas a presentar, de a ti, son muy fuertes, en cuanto al contenido, humano, eh, eso también, lo, lo vas armando, o es algo, que se va armando, diariamente, en la reflexión, en estudiar, en ver, ¿cómo, cómo, cómo pasa eso, en el samarino? Es el resultado, es el resultado, de, de, del tiempo, que llevas como fotógrafo, del estar haciendo, constantemente, también, una crítica, a tu trabajo, y también, a tu entorno, el tener un punto de vista, ¿no? Sobre lo que estás viendo, qué es lo que piensas, qué es lo que quieres transmitir, con tus imágenes, también, y lo que vas encontrando, porque también son encuentros, o sea, la fotografía, hay mucho encuentro, pero son encuentros, que se dan, porque es como, cuando se unen dos cosas, ¿no? Y, y por ejemplo, aquí, yo fui, con un fotógrafo, que trabajaba, en el Reforma, en esa vez, no recuerdo que fuimos, nos sentimos, a una, a un campo, que no pudimos tomar fotos, pero andábamos así, como bien valientes, y estaba, esta escuela, había habido una especie, de, una asamblea, muy chiquita, o sea, no pudimos hacer mucha foto, porque, nos corrían, ¿no? y nos teníamos que ir, pero, encuentras algo, que, que te puede simbolizar, muchas cosas, ¿no? Es como esa capacidad, de captarlo muy rápido, hacer una síntesis, entre lo que ves, y el poderlo, captar fotográficamente, hablando. Ok. Y, hay una conexión también, ¿no? Entonces, se va dando, ¿no? Es un camino, es un, es un resultado de un camino. Oye, ¿y cómo criticas tu trabajo? Porque dices que hay una crítica del trabajo, ¿qué es lo que, que ves, que, ¿cómo se construye esa crítica de ti hacia tu trabajo? Hijo, pues mira, tiene estas aristas, porque de repente uno se vuelve como muy, muy lapidario con su trabajo, ¿no? Ok. Y también a veces, el tiempo también te da la posibilidad de verlo con otros ojos, ¿no? En el diario, consiste, el diarismo, como le decimos, pues es tan inmediato, y a lo mejor hay fotos que, que con el tiempo, van a significar, pero en ese momento no. Entonces, ¿qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? ¿Cómo criticas tú tu obra? O sea, ¿cómo te acercas? ¿Está mejor esto, lo otro? ¿O debía haberme movido? No sé. Ah, bueno, pues sí, no, si te pasa, por ejemplo, de repente dices, ay mira, si tuviera la expresión de esta foto con el movimiento de la que sigue, bueno, hay un caso así muy, muy interesante de un fotógrafo Brian Walsky de Los Ángeles Times, que por la que quería hacer una mejor foto, de dos fotos distintas, que son casi al mismo momento, así una tercera. Y lo hace mal, yo digo. Ok. Y lo corren horrible. El Ángeles Times, pero además se mirada con el Ángeles, que Los Ángeles están intraconservadores, y al fotógrafo lo hace empumada y lo destruye, ¿no? Y yo pienso que él quería hacer una mejor imagen de algo real, pero ¿lo puedo entender? Yo no sé, en fotoperiodismo yo no sé si lo haría, a lo mejor en otras cosas sí, pero es interesante verlo, Brian Walsky, que les interese, ahí lo encuentran en Photoshop, digo, en Google, y pueden ver sus dos imágenes, y la tercera, ¿no? Entonces, bueno, sí pasa eso. A mí también me pasa que a veces la primer foto, es como la que más me llega, pero a lo mejor no es la mejor técnicamente, ¿no? Porque fue muy rápido, porque está un poquito vibrada, porque el foco, pero me gusta más, y ya la segunda, que tengo más oportunidad de encuadrar, y todo este tipo de cosas, técnicamente es mejor, pero me gusta más la otra. O sea, o sea, o sea, que ahí es algo que creo que también es muy importante, a veces, cosas técnicamente bien desarrolladas, no dicen lo suficiente, por lo menos al autor, ¿es así? Exacto, o sea, sí, y partes de que te gusta, ¿no? Ok, pero usted es como tan metido, que no te pones a hacer una crítica profunda en ese instante, ¿no? Sobre todo en el diarismo, que es, pues, es todo rápido, es diario, y vas contra el reloj, y yo cuando estaba en Tijuana, pues, tenía dos horas de diferencia, que estaban en mi contra. Ok. Casi enviaba fotos diarias, esta no, esta foto no la mandé diario, porque estaba yo allá y regresamos, son como casi cinco horas, de Tijuana a San Quintín, entonces, este, ajá, pues no, pero bueno, voy a pasar a lo que sigue, ¿sí? Sí, ya, ya vamos. Bueno, la IT no está bien cumplida, es el título que le puso mi amiga Gaby Vélez, con la que me fui a hacer este ensayo, aquí, nos fuimos con nuestra cuenta, porque estábamos muy emocionadas con el movimiento Lavalash, que estaba sucediendo en esa época, y pues veíamos los reportajes de Blanche Petitsch en la jornada, y otras gentes, y era, este, cuando Jean Bertrand Aristide, entra al poder, con ese movimiento Lavalash, que significa avalancha, ¿no? Que es como una avalancha, como una avalancha, que va borrando todo lo malo, y viene lo bueno, ¿no? Entonces, pues el pueblo de Haití, la verdad es que ha sido muy golpeado, desde muchos puntos de vista, y era una esperanza, y se llama así, porque al tiempo de que regresamos, como estuvimos casi un mes, este fue el golpe de estado que le dan a Aristide, y, y bueno, pues nos fuimos, así sí, nos conocimos gente acá, de aquí, llegamos a casa, de hecho, de uno de los haitianos, que lo acabamos de volver a localizar, y pues teníamos nuestra agenda, de lo que íbamos a hacer, y fue muy interesante, fue increíble haber ido por nuestra cuenta, y bueno, pongo pocas, poquitas fotos, aquí este es un campo de, de refugiados, retornados, no es gente que había estado viviendo en República Dominicana, y regresaban a Haití, y regresaban, y pues mientras se volvían acomodados, las familias, ahí estaban, ¿no? Entonces se llama el campo Bon Repos, que se llama, es Bon Repos, esa también es ahí, esta foto me encanta, me encanta también, la anterior también me gustó mucho, se me hace fuerte, esta me encanta, la dignidad, y la actitud del hombre, ¿no? así en medio de sus cosas, y nosotros, este, pues tuvimos suerte, de repente nos confundían con dominicanos, y ahí sí sentí lo que es como el racismo también, porque la República Dominicana, este, con el pueblo haitiano, pues también tuvo esos actos de, de claritud, y de, y de, ¿cómo se dice? de racial, de esta discriminación racial, entonces ya decíamos que éramos mexicanas, y ya, ah bueno, ¿no? Pues ya cambiaban, aunque no entendíamos mucho, pero, este también fue, este fue un hospital, que lo tenía una organización, una ONG, con niños, muy fuerte, porque algunos de los niños tenían SIDA, y otros, pues tenían otros problemas, ¿no? Aquí fue la casa, es la mamá de Ari, nuestro amigo, su, su sobrino, Dari, ahí nos quedamos, no sé, dos, tres noches, no recuerdo bien, pero, una familia que nos trató súper bien, fue, fue muy bello, este encuentro, estar ahí, y fue fuerte, ¿no? Entonces, pensamos que son fuertes, y, bueno, aquí fue como la celebración de la independencia, en un lugar que se llama el Bosque de Caimán, va Caimán, bueno, dicen que ahí fue, que no fue, pero fue muy violenta, ¿no? la narra muy bien Alejo Carpentier, en su libro del Reino de este Mundo, y, y, y es como, fue muy sangrienta, porque también, todo lo que pasó con los esclavos, ¿no? Que después también, con papá Doc y Baby Doc, ellos esclavizaron al pueblo haitiano, ¿no? Estaban muy fuertes. Entonces, ahí estaban bailando, entonces, este hombre es el Ungan, que es el, el sacerdote, aquí tengo otra foto, llegó un momento que se, este, dejaron de danzar, y se nos acercan, ¿no? Él, este hombre, muy impresionante, y ya le dijimos así que éramos mexicanas, y que, ¿no? Creoles, sí mexiquén, en capa de, a foto 1 se decía, foto más fotos, y pues ya nada más hizo un gesto, así, un gesto casi imperceptible, como diciendo, ya está bien, ¿no? Y ya seguimos tomando fotos, es ahí sí. Ya después me, me voy así años, ya después de que salí de la jornada, mucho tiempo, después yo ya tengo muchos años, pero en la jornada del periodismo, 20 años, prácticamente, 20 años. Entonces, este, empiezo a hacer otro, otro tipo de trabajos, no los tengo exactamente en la orden, pero este es un trabajo que hice de, un viaje que iba a hacer a las ballenas, y yo no me pude ir a las ballenas, porque, las ballenas se fueron, iba a ir con unos amigos que ya no iban a ir, después yo me dije, me voy sola, y un día antes hablo, y la persona del hotel a donde iba a llegar, iba a ir a la laguna, de Adolfo López Mateos, y me dice, pues, las ballenas se fueron, o sea, se van todas. entonces dije, pues ya no voy, ya no fui, entonces a partir de eso, pues hice un libro, que aquí se los voy a mostrar, es un videíto, no tiene música, que los puedo ir platicando, entonces, este, este libro, lo empecé a hacer, en un taller, con Patricia Lagarde, que, este, cuando tengan la oportunidad, creo que, vosotras de mis maestras, que tiene un trabajo bellísimo, poético, precioso, yo, yo este, este libro, lo hice, en ese taller, sucedió que, era como Semana Santa, y iba, yo me iba, a las ballenas, que no me fui, entonces de regreso, pues yo quería hacer algo con eso, porque, nace como a partir de la frustración, o sea, realmente de no haber ido, yo hacía muchos años, había ido, con mi amigo el chato, y nos tocó ver ballenas, de muy lejos, pero a mí me dejó, ese viaje con el chato, muy, muy impresionada, porque, el cielo estaba muy gris, este, había una atmósfera muy especial, y tiene mucho que ver, porque, el agua de la laguna, la sal de la laguna, ojo del liebre, que es a donde fuimos, tiene más contenido de sal, que otras, y también, las ballenas van ahí, porque entre que se sienten seguras, y, esa salinidad en el agua, también, este, les posibilita, ¿no? el parir, el ballenas, pues este es el libro que hice, este, no lo encuaderné yo, no encuadernó, Yasmín, Yasmín, este, Galgo, eh, pero, pues, este, se los quería mostrar, así como, como este videíto, y construí, se tomé fotos, ya se fue, bueno, entre paréntesis, quiero comentarle, a todas las personas, que nos están, enviando sus mensajes, en este momento, pues, Elsa, no los está viendo, vamos a pasarle, todos sus mensajes, para que, para que sepa, quién le escribió, y en su momento, bueno, les dé su, un saludo, o más, ¿verdad? ahí de sus, de todos sus comentarios, les agradecemos mucho su presencia, les agradecemos, eh, mucho a la comunidad universitaria, de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y, a todos los amigos, a todas las amigas, que están, poniendo estos mensajes, que nos siguen, y, evidentemente, eh, hay un gran aprecio, eh, por, por la persona de Elsa, muchas gracias, y bueno Elsa, tenemos 15 minutitos más, para, para ir cerrando esto, eh, ¿qué más, con, con qué seguimos? A ver, dímenos. Vamos a seguir, aquí, bueno, aquí es el libro desplegado, este está en acordeón, y tiene visión de los dos lados, ¿no? Y bueno, eh, hablando de este libro, algunas fotos yo las hice como, nada más como muestras, como, por ejemplo, voy a señalar esta, porque yo quería hacerlo todo con foto estenopeica, y si, por ejemplo, esta es estenopeica, esta es estenopeica, esta es estenopeica, esta no, esta es digital, entonces, este libro tiene, foto digital, un color, foto en blanco y negro de negativo, esto es blanco y negro de negativo, ¿ah? Esta foto la tomé, iba con la rosita de Tijuana, o la rosita, ¿ok? Esta es una, este, ay, no sé, bueno, no ponemos, las palabras, las palabras se me van, no lo pueden decir, no te lo digas, esta es una composición que hice, de un poema, y entonces yo lo hice en Photoshop, le puse como solas del mar, y entonces, bueno, en realidad mezclé, mezclé fotos, que me fui acordando que tenía, como esta, que es, es, es la playa, y entonces había un jaquito de guay, y aquí hay un puntito blanco, apenas se distingue, pero era el reflejo de la luna, pero parecía un ojo de ballena, entonces yo lo, lo fui poniendo, y este, así fue que construí, este, este librito que me gusta, cada vez me gusta más, solamente tengo uno, debo de hacer otros, para poderlos vender, pero ahorita, por lo pronto, pues es único, y bueno, voy a hacer tres finales, ¿no? ¿Se me juntaron tres finales? ¿Vale? No, no, sigue, 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 o sea, son tres finales, que sucedieron en mi vida, de decir, cosas que, que así pasaron, ¿no? Como que, muy cerca, y pues, después cuando nos junté, bueno, esta es una historia que es muy personal, muy personal, este, traigo muy pocas fotos, es mi hermana, la que es doctora, el doctor, y están viendo unas, este, unas tomografías de, de mi madre, eh, que tuvo una situación muy difícil, eh, mucho aprendizaje para nosotros, tengo muchísimas fotos, fotos, y, y bueno, pues, yo, yo ya no estaba en la jornada, y cuando pasa eso, yo, digo, bueno, yo tengo que estar aquí, pero, ¿sí me cuenmo fotos? Además de ver lo que hacíamos, o sea, teníamos que auxiliar, porque mi mamá tuvo una condición de cuadriplegia, o sea, movía el brazo izquierdo y la cabeza, ¿no? Nada más. Y se le atoró también el lenguaje, a veces palabritas, pero su mente estaba muy, muy, muy despierta, ¿no? Se paralizó el cuerpo, su mente no, entonces, eh, pues, yo dije, si no hago fotos, pues, híjole, entonces, decidí hacer fotos, le pide permiso, muro que sí, y bueno, aquí eran los primeros meses, esta situación de lo que sucedía, mi hermana, sus hijos ya están súper grandes, eh, muy personal, este trabajo, aquí, un cumpleaños, este, de mi sobrino, Iyari, que ya está todo también bien grande, y aquí ya mi mamá muy mal, como dormida con mi hermana, es una foto que me gusta mucho, yo sé que es, como, compleja, porque cuando mi mamá se ponía a ver telenovelas, Adriana se acostaba así con mi mamá, para verlas, para acompañarlas, y pues la estábamos acompañando, pues ya, en su, en su camino, ¿no? Y pues, es, yo creo que la foto también me sirvió a mí para poder vivir eso, porque decía, era muy triste, ¿no? Al principio era muy triste, se fue cambiando, ¿no? Con la medida del tiempo de lo que está pasando, pero al principio hay cosas que te mueven todo, te cambian todo, ¿no? Y, y la foto también es una herramienta que te sirve para proyectar como ese dolor o esa pena, y, y es lo que haces también, ¿no? O sea, Marcela, mi hermana como médico, ella escribía, y, y escribe muy bien también, ¿no? Y ella escribía, y entonces, tenemos todo así, un material que puede servirle a muchas personas, porque también aprendimos mucho de los cuidados, ¿no? De muchas cosas que nunca en mi vida he pensado, pero que me sirven, que no las he aplicado otra vez, pero que no, pero que ahí están. Pues bueno, este es de Xola, que a Miguel Ángel le tocó darnos un taller precioso ahí, y es una casa también que fue muy simbólica, ¿no? Porque, de donde está la pared azul, porque ahí vivió mi padre de niño, mis abuelos, era una casa de renta congelada, estaba intestado, vivió mucha gente, mi papá la quiso comprar, nunca se pudo, y al final, los últimos años viví yo, y bueno, pues Xola, aquí tengo un bebéito de, que es un ensayo, es un pequeño ensayo de, de, pues de cosas que se me ocurrían, porque también era como después, esta es una maqueta como, era Xola, que me la hizo esta, una amiga, que es un modular, Erika, y yo, pues le proyecté fotos, y alguien me puse un proyector, y luego, con una cámara, que también no sé quién era, no me acuerdo, y entonces, éramos dos personas, no, yo no, no me acuerdo si yo hacía cámara, como era proyector, ¿no? De cambiar las, este, ¿cómo era? Sí, porque era un proyector digital, con fotos de Xola, son fotos de Xola, y entonces, era muy azaroso, ¿no? Lo que iba sucediendo, como imagen, cómo se veía, entonces, pues también ya como, liberada, digamos, de alguna manera, de, de, de la foto documental, de las cosas, tal cual, son cosas que no pienso que sea así, porque la foto es muy subjetiva, pero pues hacer, hacer cosas, ¿no? que, como, experimentar, ¿no? también, experimentar, y. Se fue abriendo la posibilidad, de, de no solamente retratar esos entornos, específicos, sino de inventar más cosas. Claro, y bueno, aparte del pretexto, pues es la maqueta, de lo cual hago una cosa larga, larga, y las fotos que tengo, cantidades de, de todos los espacios, ¿no? Y, y mi idea era conseguir un proyector chiquito, todavía la tengo, ¿eh? Para poder hacer imágenes como más pequeñas, dentro de esas paredes, de papel, ¿no? que hay ahí, pero me gusta este resultado, o sea, no sé, no sé qué pensarán, pero a mí, lo personal, me, me agrada, no lo concebía, y así yo no sabía que iba a pasar, porque, es, es como ir teniendo las imágenes, en el proyector, y la cámara, ¿no? Bueno, y, en este momento tienes varios proyectos, que, algunos que están en, en, en pleno movimiento, platícanos de uno de ellos, para que, todos nuestros amigos, nuestras amigas, que nos están, siguiendo, sepan cuál es, tu actividad reciente, como creadora, como fotógrafa. Yo tengo un proyecto que, no me acuerdo cómo lo titulé, ya te, ¿cómo lo titulé? La realidad. Pero es un proyecto que trata, este, trabajar los archivos, desde dos perspectivas, desde la perspectiva documental, fotografías, como, por ejemplo, el trabajo, el trabajo de Haití, que no, 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 no se ha publicado, pero también tengo esa necesidad, de hacer una publicación, o, o otros, trabajos documentales, y, por otro lado, el archivo, como, materia prima para hacer, arte, digamos, para, poder, trabajarlo desde una perspectiva que quieras, y darle, el sentido que uno quiera. Entonces, por circunstancias de la vida, por ejemplo, bueno, tengo un archivo muy grande documental, pero tengo ahorita una serie de objetos, de una casa que tuvimos que quitar de una tía que fallece, está una historia muy larga, la cual se llama La Gran Herencia, es un título un poco sarcástico, pero todo lo que fue sucediendo, y, y lo que, y además, este, yo heredé, digamos, heredé, porque tuvimos que quitar ese estado, espacio, dos libreros, los míos se habían, en el terremoto del 17, se cayeron, todos se rompieron, y una serie de fotografías, en donde empecé a conocer a unas tías, que a una de ellas la conocía, bueno, a dos de ellas, pero a otra no la conocía, y a partir de esos documentos, como que empiezo a conocer más a mis tías, inclusive a las que ya conocía, y tengo cosas muy valiosas, y luego tengo unos objetos, que, había cantidad de objetos, yo rescaté bastantes cosas pequeñitas, para que me ocupieran, y como que a partir de ellos, de esos objetos, este, empiezo yo a darles un sentido, porque no sé el sentido que tenían ellas, hay unas cosas que es más clara, pero otras no, entonces, ese es uno de los proyectos, este, ese es uno, y tengo otro, que es, la casita del árbol, que es donde vivo, que está rodeada de árboles, y antes de que fuera este confinamiento, desde muchos años, empecé a hacer muchas fotos, de adentro, de la luz como entra, de la luz como sale, de la ventana, del pajarito, así, de las historias que pasaban abajo, y ahora, pues, me nutro más, porque pasan muchas cosas, entonces, ahorita estoy haciendo como eso, o sea, como que este espacio para mí, era como mi espacio creativo, para mi proyecto, porque tuve uno, que tiene que ver con Mule G, que ahorita nada más tengo tres fotos, dos, ahorita se las enseño rápido, pero eso lo hice antes, pero que también son proyectos, que pueden ir creciendo mucho, porque hay mucho material, voy a seguir, para terminar, no, ya, ah, bueno, a ver, bueno, entonces sigo con unas fotos de la casa, de Shola, una y ya, para, para ya cerrar, el, bueno, voy rápido, porque yo quiero cerrar con una serie de fotos, bueno, Shola, 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 ok, luego, este es de aquí de mi ventana, y esta es la historia muy triste, ok, que hice un árbol objeto, esta es mi bisabuela, hice una maqueta de una foto, y me la llevé a pasear, esta es porque decía que el hombre no llegó a la luna, y me encanta eso que decía, y entonces decía que eran los, los hijos de Hollywood, que era el desierto de Arizona, ella era de Mule G, vivían en Sonora, y decía que era en contra de los designios de Dios, y nosotros las cotorleábamos, y, y esta es, me la llevé unas pinturas rupesas, porque decía que cuando eran niñas, las habían encerrado en un lugar que había pinturas, y estas son unas manos que son, este, hechas en papel fotográfico, a la luz del día, del sol, y si las ves a la luz del sol, se van a desaparecer, solo la puedes ver con luz roja, paso, y aquí quiero dar las gracias, a ustedes, pero también, pues lo que he podido hacer, con esta, esta, este, contingencia, bueno, igualmente, claro, ya, los doctores, las enfermeras, la gente que se está arriesgando, ¿no?, por, por todos estos enfermos, y yo, pues nada más voy a poner, unos retratos, de estas personas que a mí me axilan, que es Mateo, que este es el chico de la farmacia, este es uno de un restaurante, este es otro amigo nuestro, que me traen cosas, este es Pati, que viene con la vecina arriba, este es una chica de acá, este es otra tiendita, este es otra chica que está limpiando, una chica que vende tamales, que así no puede vender, aquí también, a sus trabajos, puros trabajadores, este, y bueno, con esto termino, ya, ya tiempo termino. Muchas gracias, muchas gracias por, por estar con nosotros, en el proceso de la memoria, de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, muchas gracias a todos los, los amigos, las amigas que nos siguieron, y gracias a la comunidad universitaria, y nos vemos pronto, muchas gracias. Pues gracias a todos y a ustedes, y bueno, ya veremos cómo quedó la grabación. nos vemos, ya verdad, ya, adiós, adiós. Adiós. ahora sí que, el que muchachos se despide, dónde se, dónde se, ya se despidieron, ustedes no se han despedido tampoco. Gracias, 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 Elsa, por compartirnos este expediente fotográfico, y así compartir con todas y todos nosotros, estas evocaciones, estos recuerdos, y estas grandes enseñanzas. Gracias, Miguel, gracias a toda la comunidad. pues las y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, tendremos muchos más eventos de este tipo, de reflexión, tendremos algunos conciertos, algunas sorpresas por ahí, entonces síganos en redes sociales, y bueno, déjenos sus comentarios, de lo que les pareció esta charla tan rica que tuvimos con Elsa. Gracias a ambos, y pues nos vemos pronto. Hasta luego, gracias. Adiosito. Adiosito. Ya.